Evidentemente, para que llegara el momento de los perros que tenemos hoy en día, han pasado muchos miles de años, hasta la domesticación completa y las distintas razas y características que tenemos hoy de los perros. Ya tenemos perros especiales para trabajo, para casa, pastor de guerra, etc. Pero lo importante de todo esto es entender que ha habido una evolución y de dónde se originó. Y es lo que quería partir de acá, de las características del perro. Aunque han pasado muchos años, siguen teniendo unas características como las que vamos a ver ahora que son fundamentales para entender sus necesidades nutricionales. Y me quiero detener principalmente en estas tres. Los dientes, los cuales están específicamente diseñados para rasgar, triturar y esquilar la carne. Si vemos los colmillos de los perros, son mucho más largos que los que pudiéramos tener nosotros, que están diseñados precisamente para eso. Clavarse y desgarrar la carne de su presa. El sistema digestivo, todos sabemos, cuando hemos visto comer a nuestros perros, que no mastican. El perro desgarra y traga de inmediato. Y es que su sistema digestivo está acoplado para eso, porque las enzimas que tienen en su estómago están preparadas para degradar trozos grandes de carne. Así como también tienen un intestino bastante corto, lo cual les imposibilita fermentar la comida. Por ende, el consumo de frutas y vegetales no es algo a lo que esté su sistema digestivo adaptado para absorber. Y finalmente, la parte del esqueleto, aquí lo que quiero hacer hincapié es en el tema de las mandíbulas y el movimiento de masticación que tiene el perro. Que si nos detallamos, vamos a ver que solamente lo pueden hacer de arriba hacia abajo. Si lo comparamos, por ejemplo, con unas vacas, podemos ver que la vaca tiene un movimiento lateral. Eso le permite cortar más fácil los vegetales. Los perros tienen solo un movimiento de arriba hacia abajo que es para triturar. Y es lo que les permite, precisamente, destrozar los huesos, que es la parte más dura de lo que es la alimentación. En resumen, las características que tenemos físicas del perro les permiten cazar a sus presas y sus dientes y su sistema digestivo está preparado para digerir los huesos y la carne de sus casas. Ahora, mi perro, entendiendo lo como un carnívoro, ¿y a qué nos referimos con esto? Lo primero es entender qué es un carnívoro. Y básicamente son todos aquellos animales cuya base de alimentación es la carne, ¿ok? Y están caracterizados por fuertes mandíbulas y dientes caninos muy desarrollados. Existen, de manera sencilla, tres tipos de carnívoros, ¿ok? Lo que son los carnívoros estrictos, como los gatos, que son los que se alimentan exclusivamente de carne, ya que su organismo no está diseñado de ninguna manera para digerir materia vegetal. Los carnívoros ocasionales, acá el mejor ejemplo son los mapaches, también se consideran omnívoros, que entonces tendrían la capacidad de comer carne o comer materia vegetal, dependiendo de lo que abunde en ese momento en la temporada en la que se esté viviendo. Y finalmente, lo que son los carnívoros flexibles, facultativos o carroñeros, que son todos aquellos animales donde su dieta principal es la carne, pero pueden tolerar cierta cantidad muy pequeña de materia vegetal. La diferencia entre lo que vendría a ser un carnívoro ocasional y un carnívoro flexible, es que los flexibles no pueden vivir solamente de vegetales. Toleran una mínima cantidad, pero a largo plazo no pueden ser los vegetales su fuente principal de energía. En esta categoría de los carnívoros flexibles es donde entran nuestros perros. El problema actual es que se nos quiere hacer pensar que nuestro perro es un omnívoro, al igual que nosotros, y que pueden comer granos, cereales y materia vegetal, dejando de lado la carne. Y esto es el mito más grande que se ha podido crear y por lo que estamos viendo tantos y tantos problemas en la salud de nuestros perros.